Música Cuando empezó esta situación No lo tomamos tan en serio Porque decíamos En un mes, dos meses Esto es Tomasa Y vamos a seguir o canroleando O vamos a seguir trabajando Los que Tuvieron la oportunidad De poder seguir trabajando Pues fueron bendecidos Pero principalmente los músicos Hubo un momento en el que ya pensamos Que de plano ya nunca íbamos A volver a poder tocarlo En vivo para la gente Y ahora el hecho De poder regresar Después de Un año y cacho Desde el 16 En febrero Del 2020 Cuando empezó esto Al 23 de octubre del 2021 Pues un año y cacho De no estar en contacto directo Con la raza chilanga Es una super motivación Para nosotros Y que más motivación Que festejar el aniversario De Abándaro Donde mi domadora y yo Nos conocimos Y nos le echamos Tenemos 50 años de novios Y 41 años de casados Y además Pues regresar A estar en contacto Con la raza chilanga Que somos chilangos Y es nuestra mera mera raza Y aparte Pues Presentar nuestro nuevo álbum El año número 53 Que se llama Que chingón Que chingón Que podemos hacerlo Es una bendición de Dios Que podamos estar otra vez Rocanoleando Y otra vez Ayudando a que la raza Se olvide de sus broncas Y se sienta libre Rocanoleando Con nosotros Oiga maestro También me gustaría Preguntarle con respecto A lo que mencionaba Hace rato El acoso Que recibió su hija Celia Por parte de Pablo Y también de algunos compañeros De la casa De los famosos Como el caso de Alicia Que también tuvo Discrepancias con ella Incluso la llamó En algún momento A vecina Bueno mira Cada quien Es libre de hacer De su vida Un cucurucho Claro Mientras no se meta Con las vidas De las otras personas Yo Trato de no meterme En asuntos De otras personas Porque yo realmente No soy nadie Para juzgar a nadie Pero si está mal Que Directamente Tú Te dediques A Criticar O a perjudicar A una persona Hablando Porque Hablando Puedes perjudicar A una persona Mucho más que Golpeándola Entonces yo creo que Lo primero que Debes de tener Para estar en un programa De ese tipo Es criterio Y tratar de Puedes pensar Muchas cosas Pero Nada más las piensas Pero no las dices Entonces Mejor Cada quien Que lave Su ropa Sucia En su casa Y Que Dios los bendiga A todos Es que cada uno Tiene Con la que le pisen También Ahora Cada quien Por su lado Es su vida Y es su roca Cuando yo fui Entrenador de la voz De Perú Que ganamos La voz De Perú Nuestro equipo Ganó la voz De Perú Con el caminete De la cara Yo les decía A mis Concursantes A los del equipo Les decía El que gane Este Programita Pedorró No quiere decir Que ya triunfó Y el que pierda No quiere decir Que ya fracasó O sea Tu vida va a seguir Y tu vas a seguir Siendo El mismo Y en el mismo camino Yo cuando empecé A rock and roll Siempre me dijeron Que nunca le iba a hacer Cuando empecé A cantar Mis propias canciones En mi propio lenguaje Los mismos De la disquera La misma prensa Y todos Me decían Pues que no entiendes Que el rock and roll Es en inglés Y yo les decía Pues si Pero yo lo que quiero Es que la raza Entienda Lo que les estoy diciendo Y que cante conmigo Claro Me decía Pues nunca la vas a hacer Dice Pero vale madre Yo así es Y el tiempo Y la música Me han dado la razón Cuando iba yo Antes a las Entrevistas En la televisión En el radio Antes de las entrevistas Me decían No vayas a decir Grocerías No le vayas a Mentar la madre Al gobierno Ahora voy A las entrevistas Y antes de que empiece Me dicen Mentale la madre Al gobierno Y di grosería Hablando precisamente De esto Pero aunque le interrumpa Si alguien Se ha caracterizado Por alzar la voz Por los mexicanos Y decir A lo mejor Ciertas injusticias Que se viven en el país Merecen ustedes Submetidos En sus inicios En represales Por parte del gobierno ¿Qué opinión le merece En el caso Por ejemplo Una que hay del castillo Una que ha alzado la voz Y que incluso Ha tomado medidas Como demandas En contra del gobierno mexicano Porque se sintió Acosada y intimidada Con el gobierno mexicano Volvemos a lo mismo O sea Cada quien Sabe sus motivos Cada quien Tiene sus Piedras en el costal Como dice Solamente El indio sabe Lo que carga En su costal Cada quien Tiene sus motivos Cada quien Hace lo que hace Porque entiende Que eso es lo que Tiene que hacer ¿Verdad? Y uno no es Nadie Para poder juzgar Tú no puedes juzgar Y decir La está cagando No puedes juzgar Y decir Así hay que hacer Solamente El indio sabe Lo que carga En su costal Si lo hace Pues tiene una razón Para hacerlo No lo está haciendo Para hacerse famosa O sea Tiene una razón Para hacerlo Y hay que respetar Hay que respetar Su posición Por última parte Quisiera preguntarle Su opinión Sobre ¿Qué representa Para usted Un hombre De Cristóbal Fernández Y si tiene algún Recuerda Que nos pueda compartir Con él Pues ahora sí que El máximo Interprete El máximo Sentido De nuestra raza Es un símbolo En la música Es un símbolo De las rolas De los grandes maestros Que han compuesto Las rolas Como mi maestro Martín Lurieta Para que él las cante Cantan Ahora sí que Las de José Alfredo Y las de Martín Lurieta Pues quién las puede Tal más mejor Que Vicente Fernández ¿Tiene alguna favorita De Alejandro De Vicente Fernández Perdón ¿Alguna canción favorita? Pues Mujeres Divinas Es la máxima De mi maestro Martín Lurieta Pero todas son Rollones Es más Cualquier rola En la voz De Vicente Fernández Aunque la rola No sea muy buena En la voz De Vicente Fernández Es un rollón Oiga maestro Pero finalmente ¿Qué dice Con respecto a la salud Del maestro Vicente Fernández Muchos especulados Muchos ya lo dan Por tu muerte cerebral ¿Qué le diría También a la familia En estos momentos?